Actualmente vive en Medellín, empezó a mostrarse como cantante desde los tres años de edad. En el colegio participaba en los eventos culturales, representándolo así en diferentes instituciones donde hizo sus estudios. Ha participado en varios concursos, ocupando los primeros lugares. Ha cantado en varias orquestas y agrupaciones del departamento y actualmente trabaja como solista. Luego de Marian se prepara Roy Mazambrano. En el día de hoy Marian nos presenta las canciones Fallaste Corazón y La Muerte del Palomo. Un aplauso bien fuerte para ella. Buenas tardes. Y nos vamos con eso que dice así. Y tú que te creías el rey de todo el mundo. Tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Cruel y despiadado, de todo te rías. Hoy floras, cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo, a dónde está tu orgullo, a dónde está tu orgullo, a dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad. Y tú que estás vencido, bendigas cariño, a dónde está tu orgullo, a dónde está tu orgullo, a dónde está tu orgullo, a dónde está tu orgullo. Que hay flores, que te humilles, antes de tu gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, vayaste el corazón. No vuelvas a apostar. No vuelvas a apostar, papacito. ¡Ay, ay, ay! Maldito corazón, me alegro que ahora sufras. Que llores, que llores y te humilles, antes de tu gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te humilles, antes de tu gran amor. Y a ti te había tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste el corazón. No vuelvas, no vuelvas a apostar. No vuelvas a apostar. ¡Ay, ay!